La explosión vino de algún lugar cercano. Me pregunto qué la provocaría. Esta parte de la torre no presenta daño. La explosión debe de haberse producido en una de las plantas inferiores. Ahora, ¿cómo bajó hasta ahí? Buena pregunta. Un mecanismo de polea incompleto. Me pregunto qué controlará. Aquí vemos algo en forma de estrella. Y nada más. Vale, tenemos las bases de la luna. Pero hay una que es blanca y otra que es roja. Y también tenemos signos del Zodíaco y constelaciones. Ajá. Están todas en el centro, como están actualmente. Si nos fijamos, están todas... Y después, ¿qué? Ah, le dan una palanca aquí a la izquierda. Y se quedan así. Luego, actúan unos cierres. Se abre algo aquí. Ahí dentro hay una especie de llave. Se la lleva. Luego engancha en el centro otra llave. Y coloca así los cuatro círculos. Y luego coloca los cuatro círculos aquí. Vuelve a darle a la palanca. Y se quedan todos en este orden. Vamos a intentar, a ver. O sea, lo primero sería... Ahí, la palanca sale de atrás. Darle a la palanca. Dejarlos todos como éste y darle una palanca. Vamos a ver. Ah, ¿a dónde vas? No. Un astrolabio que muestra los ciclos lunares. Vale, es una palanca que no tengo. Se supone que hay una palanca detrás aquí. Vale, ¿ahora qué más? Ah, vale. Cuadrado con cuadrado. Bien, y aquí hace falta algo. Algo circular con tres pinchos. Bueno, y uno en el centro parece. ¿Qué más? La parte de arriba, no. La parte izquierda, sí. Esto se baja. Y ahí va una llave. Vale, hay que montar. Hay que alinear. A ver si lo alineamos. Esos símbolos para crear los que están en el fondo. Ahí, ahí. Ahí. Vale, ahora tenemos... Nada, nada... La parte exterior no se puede mover, esto sí. Y ya está, es lo único que se puede mover, habrá que alinearlo. Ahora se puede mover también la exterior. Medallón cuadrado. Y aquí dirá algo. Ah, tres puntos. Vale, ya sé dónde va esto. Aquí. Un cuadrado con tres puntos. ¿Y ahora qué? Vale, ya veo. Vale, hay que darle la vuelta a todos los cuadrados. Pero con el riesgo de quedarte encerrado, claro. Esto de aquí se puede pisar dos veces. Vale. Y ahora, si hago... Si hago hasta el final, vuelvo y me voy abajo, aquí me quedarían cerrados. Entonces tengo que hacer así, abajo, arriba, hasta el final, volver... Vale, ya sé. Bajar. Vale, cada vez se complica más. Si voy por arriba, me cerraría esta parte y no podría salir. Así que tiene que ser por abajo. Y estos son de pisar doble. Así que antes de salir de aquí tengo que pasar dos veces por cada una de estas. Y lo mismo pasa aquí. Antes de salir de esta zona hay que pasar dos veces por aquí. Si hago así... Voy adelante, voy atrás, vuelvo... No, esto... Vale, voy a ir poco a poco. Vale, de aquí... Tengo que hacer estos cuatro, se debe que bajar, volver a subir. Subiré por aquí. Por aquí, bajo... Sí. O sea, bajo así. Está complicado, ¿eh? Hay varias zonas. Hay varias zonas. Cuatro zonas. Y a ver cuál puede ser la última. Porque si entro en una zona tengo que poder salir, a no ser que sea la última. A ver, si empiezo por aquí... A ver, si empiezo por aquí... Ahora, hacia atrás. Vale, ya hay dos zonas terminadas. Y esta es fácil también. Subir y volver a... O subir o... Da igual. El camino da igual. Bien, resuelto. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Rueda dentada. Estimado maestro, Leonardo da Vinci. Ambos sabemos que mantenemos una relación de mutuo respeto. Sabemos que los sucesos que tienen lugar en vuestra casa y taller... Sabemos de los sucesos que tienen lugar en vuestra casa y taller. Todas las medidas que hayáis tomado para evitar y frustrar nuestros planes son inútiles. Así pues, os pido que entreguéis vuestro trabajo finalizado, junto con los planos de lo que quede por terminar y que cooperéis con nosotros plenamente y de inmediato. De lo contrario, vos y todos vuestros seguidores seréis castigados. A ver, ¿hay algo debajo? No, no hay nada. Tenemos cuatro figuras. Parece un hexágono, un círculo, un rombo y un cuadrado. Vale, esto creo que va aquí. Y ya hemos visto que también hay una rueda dentada y tiene toda la pinta de ir aquí. Y aquí tenemos el rombo, el cuadrado y el círculo. Aquí están. A ver, era un hexágono. El círculo era hexágono, círculo, creo que iba el rombo y luego el cuadrado. Dial dorado con rueda dentada. Disco de plata. Vale, esto va aquí. No. Y esto, sí. Ahí está la palanca que no estaba antes. Vale, no puedo girar. No puedo girar nada. Ah, se giran así. Vale, estaba centrado así. Y luego tiraba de la palanca. Eso. Y esto se abría y salía una llave. Vale, está pasando todo lo mismo que hemos visto. Llave pequeña. Esta llave... podría ser... la de aquí. Pues sí. Herramienta de forma extraña. Esa herramienta va en el centro, no. No. Vale, pues nos falta algo en el centro, creo. A ver, ¿cuál era la secuencia? Tira de la palanca. Se abre. Vale, lo siguiente entonces es... encontrar lo que sea que vaya ahí en el centro. Vale. Vale, ¿qué nos falta? Nos falta esto. Ajá. Esto estaba tapando esta zona antes. Parece el timón de un barco. Pieza de un dispositivo y tiene un más, o sea que hay que añadirle algo. Y toda la pinta que va esto aquí. Conjunto de engranajes de dial. ¿Y esto va aquí otra vez? Sí. Tenemos un 1, 2, 3, 4, que es lo mismo que están aquí. Vale, tenemos que poner lo mismo. ¿Dónde está el 1? El 1 es luna llena. El 2 es otra luna, pero roja. Vamos a repetir lo que pone aquí. El 1, esa es roja. Luna llena. Y el 2, roja. El 3. ¿Dónde está el 4? Aquí, a ver si me acuerdo de esta toda. Esta está a la mitad. Y es blanca. Y esta casi. Solo un poquito por la derecha. Así, a la mitad. Y esta roja. Ah, no, eso es blanco. Si le doy hacia atrás. Eso es. ¿Y ahora qué? Ah, se vuelve. Aquí se han encendido unas letras. Mira ahí, ahí está. Se encienden unas letras. No sé lo que he hecho. Ah, y hay algo. ¿Esto va aquí? Sí. Y tenemos... ...objeto, llave con cabeza en forma de cruz. Esto va aquí. Ya hemos visto antes que se parecía. Sí. Giramos. Vamos a seguir otra vez la secuencia porque había más. A ver qué pasa después. Recogemos la llave. Giramos. Ahora hay que colocarlas todas aquí. y luego tirar de la palanca. Ah, las puedo colocar a mano. Esto antes no podía. Y tiramos de la palanca. Vamos a quitar esto. Esto es el medallón de cuatro puntas. Esto ya lo hemos visto. Claro. Claro. La escalera se giró. O tengo que volver a poner la escalera donde estaba. Vale, en otros símbolos distintos. Vale, en otros símbolos distintos. Ahí hay algo. Bueno, primero... ...voy a colocar esto aquí. Y... ...no puedo. Mecanismo de polia incompleto. Me pregunto qué controlará. O sea, falta algo más. ¿Y esto? No. No puedo alcanzarlo. ¿Y ahora qué? Esto ya terminó. La secuencia se acababa ahí. ¿Y si vuelvo a repetir otra vez? Ahora está en otros sitios distintos. En otras fases lunares. Voy a volver a... A ver... A ver... ah, si se puede abrir por aquí pero no puedo subir no me deja subir ¿de qué me sirve? no me deja subir no sirve de nada hay que dar toda la vuelta ay, ni siquiera he mirado a ver, ¿cuál es? es esta y esta que está en oblicuo vamos a probar esas dos no es esta por un lado y esta y ahora el 3 y el 4 el 3 es así es el siguiente al 1 es un poquito más que el 1 y el 4 es el contrario del del 3 ahí eso ah, lo mismo otra vez no sé cómo lo hice antes solo sé que giré así se iluminaban unas letras ahí está se iluminan las letras y ya está ¿el por qué? no lo sé el que estaba aquí a un lado se ha puesto debajo ahora es alcanzable igual que el otro rueda de madera recubierta de hierro no sé para qué estoy haciendo todo esto es para activar esta máquina a ver, es una polea que va con una cuerda por aquí otra polea otra cuerda vale, es para abrir el suelo esto parece un camino a las plantas inferiores vale no sería más fácil cortar la cuerda y levantarlo con la mano y ya está pues no la que hay que liar para abrir una trampilla en el suelo eh tengo que volver a llegar sí creo que sí es para abrir Ah, va aquí Míralo, déjala para abrir la trampilla El camino hacia abajo está despejado Quizá descubra pronto lo que ha sucedido Y ahora cáete, ya verás, después de tanto rollo se cae Y se mata ¡Suscríbete al canal!